Al Alba Al Alba Te marché a ti Al Alba Llénate mi cuerpo con tu fuego Y tu amor te fuiste al Alba Y al Alba Y al Alba Al Alba Te marchaste al Alba Y un sueño de amor Que entre tú y yo terminaría Guardar el secreto que tú conmigo compartías Te marchaste al Alba Te marchaste un día Sueño de amor Sueño de amor Sueño de amor Y hay amor y sangre No sé por qué Me busca la muerte Amor amiga Amor amante Sueño de amor Sueño de amor Sueño de amor Y hay amor y sangre No sé por qué Me busca la muerte Amor amiga Amor amante Amor amante Ay amor Que es pa' mí la vida Si no te puedo dar Amor Que te di deseo Te veo con tu beso y cao Ay amor Tus ojos Brillan con la luna Amor amante Y un brillo de plata Que reflejan tu cuerpo En tu cara Amor una Amor amante Amor amante Y al Alba Y al Alba Amor amante Al Alba amante Te marchaste al Alba amante Te marchaste al Alba amante Amor amante Y un sueño de amor Que entre tú y yo Que entre tú y yo Terminaría Guardar el secreto Que tú conmigo compartías Te marchaste al Alba amante Te marchaste un día Sueño de amor 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 Amor amante Ay amor y sangre No sé por qué Me busca la muerte Amor amante Amor amante Sueño de amor Sueño de amor Sueño de amor Dueño de amor, hay de amor y sangre, no sé por qué me buscan la muerte, amor amiga, amor amante.